¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro más, bueno en esta ocasión uno de la marca Matchbox y es uno que compré precisamente en la juguetería Mirax Hobbies del mall Capitalino Pumán que acá en Santiago de Chile y bueno y además me costó bastante barato eso sí, no me acuerdo bien pero bastante barato me costó y por fin lo tengo acá en mis manos y en esta ocasión se trata de el Lamborghini Gallardo LP 564 de Policía versión Matchbox bueno acá pueden verlo, bueno como yo ya les dije este es un Lamborghini modelo Gallardo LP 564 como yo ya les dije anteriormente Policía y bueno primero que nada les voy a descartar completamente el decirles algunos datos técnicos y la historia de este modelo porque ya hemos revisado este modelo anteriormente en un pack de Matchbox que yo ya he revisado hace casi un año precisamente y bueno, bueno acá pueden verlo, bueno podemos ver que el color que predomina en este coche es el color blanco con toques también en color rojo y en color negro, bueno acá podemos ver que tiene un graffiti en el que también se ve simulada una bandera cuadros tiene sus puertas simuladas así como sus perillas, también tiene simulado lo que es la torreta o luces de sirena como quieran decirle bueno podemos ver que también tiene sus limpia parabrisas simulados, sus retrovisores, sus espejos retrovisores también los tiene simulados bueno podemos ver que tiene simulados y detallados sus faros, sus luces delanteras podemos ver ahí el famoso logo de la marca Lamborghini del escudo con el toro coronando la parte frontal del capo, la punta de la parte de lo que es el capó y podemos ver que en el capó podemos ver que tiene el logo de la marca Mattel la marca juguetera que es propietaria tanto de Matchbox como de Hot Wheels bueno podemos ver que también tiene simulado su toma de aire, no tiene parrilla en realidad bueno podemos ver que en sus puertas tiene también otro logo de la marca Mattel y podemos ver que en cada sección donde tiene, en cada sección debajo del logo de la marca Mattel tiene una frase que dice Global Security, que quiere decir seguridad global bueno podemos ver aquí que acá dice Unit Tree Hunger, o sea Unidad 300 bueno también podemos ver que tiene simulados sus luces posteriores, pero no las tiene detalladas eso sí, podemos ver que también tiene simulados sus escapes o tubos de escape o salida de escape como quieran decirle, la tapa de lo que es el motor, donde va el motor también la tiene simulada y con toma de aire y bueno podemos ver acá estos mismos detalles ya antes mencionado en este otro lado y podemos ver que sus llantas, sus llantas son de color negro con bordes en cromado plateado muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente sin problemas y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox y a los fanáticos de otras marcas de autito diecats, a los fanáticos de la marca Lamborghini a los fanáticos de otras marcas de autos deportivos y de autos normales de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como les dije anteriormente este lo compré en la juguetería Mirax Hobbies acá en Santiago de Chile en el Mall Apumanque me costó, bueno me costó bien barato no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó eso bastante barato y lo compré con caja incluida no lo compré como producto segunda mano como yo ya les dije al principio y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, que me fuera, chao